Como una rosa marchita que nadie quiere coger Lloran su reja solita la luna de la merced Al cantarle amore llegó a su ventana Un guapo gitano que la enamoró Floreció la risa de la heresana Y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero Del barrio de la merced Haz que toquen tus campanas Que ha nacido mi querer Diles que toquen la gloria Por un cariño gitano Y eché a volar tus campanas Campanero, eres sano Junto a su reja floría Quiere ocultar su dolor La rosa de su alegría De nuevo se marchitó Porque aquel gitano que tanto quería Del brazo de otra riendo pasó Y la heresana Y la heresana ya no sonreía Y a los cuatro vientos llorando cantó Campanero, campanero Del barrio de la merced Del barrio de la merced A que lloren tu campana Porque ha muerto mi querer Diles que toquen conmigo ¿ASTRIDO DE LA VERDAD Mi desengaldio Me desengaldio Itano Y eché a volar tus campanas Campanero Campanero ¡Ay, eres sano! ¡Ay, eres sano! Gracias por ver el video.